Una veintena de trabajadores acudieron con maquinaria pesada para derribar parte del muro de contención que corresponde a la obra de 84.5 millones de pesos en la colocación del colector pluvial que prometía resolver los problemas de inundación en el río Rabanillo. La presencia de la lluvia en las últimas horas obligó al personal a trabajar a marchas forzadas en el desasolve debido a que la obra se inundó por completo con tapones exagerados de basura, tal como ha ocurrido en los últimos diez años. La promesa del Ayuntamiento Parrista fue que para el 2012 se terminarían las afectaciones a las familias del fraccionamiento San Diego Los Sauces, donde más de ocho departamentos fueron pérdida total, situación que el secretario general Miguel Ángel Carranco Ledesma prometió resolver brindando el apoyo económico a los afectados, promesa que a la fecha sigue sin cumplirse y que por el contrario llevó a las mujeres y jefes de familia a cambiar de domicilio sin recibir el apoyo anunciado por la Edil. El tráfico pesado se concentró sobre el Boulevard Forjadores, donde solo dos uniformados intentaban controlar la afluencia de vehículos. Aún así, los automovilistas calificaron como un error y trabajo infructuoso el proyecto que requirió una inversión tripartita. Raúl Palencia, vecino afectado del lugar e integrante del Movimiento Ecológico, refirió que antes de que la obra fuera inaugurada, los tubos de drenaje quedaron expuestos, por eso se llenaron de lodo con las pequeñas lluvias. Problema que tal parece prevalecerá en los 7 kilómetros de longitud y 2.5 metros de drogado que se tienen contemplados dentro del proyecto. Con imágenes e información para puntual, Aurelia Navarro Niño.